Seguimos en el Pace de Mat 17. Estamos en la página número 6. Aquí nos están pidiendo que escribamos cuántos cientos, decenas y unidades tenemos. Si te fijas, te ponen una tablita. Toda esta tablita quiere decir que hay 100. O sea que ya no nos tienes que contar porque te están diciendo que hay 100. En esta tablita que llega al 10, te están diciendo que hay 10. Y en este cuadrito te están diciendo que hay 1. Entonces, aquí te están poniendo unidades, decenas y centenas. ¿Ok? Así va el orden. Tú ya tienes, si te fijas, tienes dos tablitas de 100. No las tienes que contar todas. Tienes dos. Entonces, estos van en los cienes. Después, te están pidiendo cuántas decenas, cuántas de 10 tienes. Tienes dos de 10. Aquí pones tu 2. ¿Y cuántos cuadritos solitos tienes? 4. Entonces, ya se hizo tu número. 200, 24. De la misma forma, aquí ya te lo están poniendo. ¿Cuántos cientos tienes? 1, 2, 3. Porque aquí hay 300. Aquí hay 300. Unidades tienes 4. Y unidades tienes 7. Entonces, tienes 347. ¿Ya viste cómo? El último ejemplo que te voy a dar. ¿Cuántos cientos tienes? 1. Y lo pones aquí. ¿Cuántas decenas tienes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo pones aquí. ¿Cuántas unidades tienes? Cuenta los cuadritos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lo pones aquí. Cuando tengas tu cantidad, la juntas. Pero acuérdate de estar contando siempre en inglés. Aquí es lo mismo. Vas a dibujar una línea de las cajas de unidades, decenas y centenas al número que corresponde. Como lo vimos en el ejercicio anterior. Por ejemplo, aquí ¿cuántas centenas tenemos? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántas decenas tenemos? 1, 2, 3, 4. ¿Y cuántas unidades tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, tu número es 547. 547. Todo lo tienes que hacer en inglés. Ok. Vamos a la página número 8. Seguimos haciendo los mismos repasos que hemos estado trabajando en los demás Paces. Vas a sumar unidades, decenas y centenas. Si te fijas, ya son de tres números. Acuérdate. El rojo siempre son las unidades. Siempre, siempre empiezas por el lado rojo. Después, siguen las decenas. Siempre es el verde. Es el de en medio. Y al final, siguen las centenas. Entonces, siempre recuerda, unidades, decenas y centenas. Es la forma que vas a sumar. Y aquí te ponen el ejemplo. ¿Cuánto es 0 más 0? Pues solamente bajas el 0. ¿Cuánto es 0 más 0? De igual forma bajas el 0. ¿Cuánto es 4 más 2? 6. Y así hiciste tu suma. De la misma forma vas a hacer aquí. Pones, si todas las tuviste bien, con pluma roja tachas aquí. Pones tu verse. Y de la misma forma aquí. Ya vamos a la página 9. Bueno, volvemos a hacer lo mismo. Es otra vez repetición. Unidades, decenas y centenas. Primero, acuérdate. Vas a pensar en las unidades. ¿Cuánto es 5 más 2? 7. Y ya lo escribes. Después vas a pensar en las unidades. 2 más 2, 4. Y después vas a pensar en las centenas. 4 más 1, 5. Esa es la forma correcta para que no te hagas bolas. Haces todo tu ejercicio. Y en la última página del día de hoy, lo mismo. Haces tus sumas. Unidades, decenas y centenas. Ya vimos que empezamos del lado izquierdo. Vamos en medio. Y después del lado derecho para no confundirnos. Y escribes tus respuestas. Aquí tienes dos problemas. Trata de leerlos. Y vas a acomodar tus números. Y después vas a poner tu resultado. De la misma forma aquí y aquí. Y aquí te contestas. Si están todas bien, tu X roja. Muy bien. Muy bien.